Mami me voy de tu casa Ya casi va a amanecer Por su mental no le pasa Uy, que soy yo quien quita tu ser Nunca le de la luz Nunca lo vas a ver Él nunca le va a llegar Ni se imagina que Lo de nosotros Todo es guiado Una vaina callao Somos dos acelerao Pero a nadie le de la luz Nadie le vas a ver Por mi nadie le va a llegar Siempre y cuando te tengas Mila o soldafo no hay mente El fuego que tu y yo prendemos No se apaga de una vez Tu y yo estamos juntos Y nadie sabe que es lo que es Tu y yo estamos juntos poniendo el mundo al revés Pero tenemos que vernos siempre donde no se ve No bulto, no mediante, no se paquetea Él de la luna no sabe lo que se menea Y aunque nadie lo crea Tu deseo me desea Todo mi flow te tripea Y no hay ni la menor idea Ya aquí se está gozando lo callao A veces me quiero quedar instalado Cuidado Borra los mensajes que te he mandado Watch out A nadie le cuente lo que ha pasado Sofocado A veces desubicado Cuando los veo a tu lado Pero ni así he desafinado Solamente yo sé Todas las vainas que por ti he soportado Y aún así es mejor que sigamos allá Mami me voy de tu casa Ya casi va a amanecer Por su mente a él no le pasa Uy, que soy yo quien quita tu sed Nunca le de la luz Nunca lo vas a ver Él nunca le va a llegar Ni se imagina que Lo de nosotros te oído Una vaina callao Somos dos acelerao Pero a nadie le de la luz Nadie lo vas a ver Por mi nadie le va a llegar Siempre y cuando te tenga a mi lado Soldado Por no hay mente Cuidado Watch out Dicen que lo prohibido es bueno Y así callao mucho mejor Que tú crees, dime Yeah, que tú crees, crees, dime Y que no se sepa, no Que no se sepa A mi ni me saluden ni nada Pa' que parezca Que ni nos conocemos Que nadie sepa Que callao nos vemos Cuando nos desaparecemos Actúa normal Estamos claros Que no se siente mal Nunca te sentiste igual Tú siempre mandas la señal Y damos la real Diablo tú y yo somos el final Yo haciendo de todo Pa' que tú no falles Y tú haciendo de todo Pa' que yo te guayes Mami que lo voy Conmigo en E.O Contigo en E.O Esto está todo Nadie te entiende como yo Tú y yo Nosotros pensamos casi en todos los lados Cuando andas con tu Mario Mira y yo Tu amiga sigue haciendo Llega a los mandados Diablo Una vaina callao Una vaina callao Una vaina callao Tú haciendo de todo Pa' que tú no falles Y tú haciendo de todo Pa' que yo te guayes Mami que lo voy Conmigo en E.O Contigo en E.O 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 Esto está todo Nadie te entiende como yo Tú y yo Nada más sabemos En el lío Que estamos metidos Pero es heavy Al final Heavy En el lío En el lío offen El lío лар